Hola a todas y todos apreciados estudiantes. Soy docente de educación artística con especialidad en investigación educativa. Bienvenidos al módulo de didáctica de la educación artística, el cual tiene como objetivo primero, apropiar fundamentos epistemológicos de la didáctica de la educación artística para un buen desempeño en la práctica pedagógica. Segundo, reconocer las dimensiones de la educación artística como fuente de conocimiento indispensable para el desarrollo del pensamiento creativo. Los contenidos a desarrollar son epistemología de la educación artística, teorización del enfoque del área, lineamientos curriculares, dimensión y competencias artísticas y técnicas y estrategias metodológicas. La educación artística adquiere un papel relevante ya que con el arte asimilamos la realidad y nos insertamos en el mundo de las realizaciones estéticas, presentes en la manera de cómo miramos las cosas o cómo diseñamos los productos del trabajo o cómo soñamos el mañana en nuestro entorno natural y cultural. Para entender cuál es el sentido pedagógico del arte en la escuela, es necesario valorar el arte como fin o como medio para desarrollar la expresión, la capacidad creadora y la comunicación en beneficio de nuestro quehacer como académicos. El hombre, desde que nace, se relaciona con un ambiente estético determinado. En la familia recibe las primeras nociones de sobremoral, folclor, tradiciones, pero en las instituciones donde se continúa e introducen nuevos elementos que permiten el desarrollo de un individuo estéticamente preparado para apreciar, comprender y crear la belleza de la realidad. El arte, en sus más diversas expresiones, es una actividad eminentemente social que se hace presente en la vida cotidiana del hombre. Es un aspecto central de la vida que lo ayuda a diferenciarse del resto de los seres vivos, ya que él es el único capaz de producirlo y disfrutarlo. En este sentido, se puede considerar el arte como un medio específico de conocimiento, ya que nos permite conocer, analizar e interpretar producciones estéticamente comunicables mediante los diferentes lenguajes simbólicos, corporales, sonoros, visuales, dramáticos, literarios. Y es aquí, por lo tanto, donde entran en juego los procesos de enseñanza-aprendizaje. La metodología del módulo didáctica de la educación artística parte de la elaboración y socialización de la guía. Los protocolos, las tareas, el cuestionario, el foro y cualquier otro tipo de actividad que se ponga a través de la plataforma, que se acompaña con el material de estudio y las fuentes bibliográficas. La evaluación será permanente e integral teniendo en cuenta los diferentes desarrollos del saber humano. Las políticas internas de la universidad y los tipos, técnicas y principios de evaluación que se desarrollan a través del mismo. Algunos criterios de evaluación son participación y apropiación activa de los saberes del proceso, aporte, los trabajos por CIPAS e individuales, redacción de ensayos y participación en el foro.